Un lagarto se enfrentó a un camión en un pantano en Luisiana. El chofer dijo que el lagarto estaba atravesado en el camión y pensó que se movería a un lado, pero el reptil hizo todo lo opuesto. Abrió la boca y mordió el parachoques del vehículo hasta destrozarlo. El chofer no tuvo más remedio que recoger los pedacitos del parachoques y marcharse. Después colocó este video en YouTube donde admitió que el que ganó la pelea fue el reptil. Claro que ganó. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.